¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con lo más reciente del mejor fútbol y nos vamos hasta las semifinales de la Europa League. Así celebraron en el Wanda los aficionados de la Leti, mientras que los jugadores del Olympique festejaron en el vestuario tras la victoria global sobre el Salzburgo. ¡Vamos a seguir! Seguimos con un torneo de clubes europeo, ahora con Champions League, porque con la llegada a la final tanto del Real Madrid como del Liverpool, habría ocurrido un error por parte de la UEFA que de inmediato se viralizó en redes sociales. Precedido de un hecho similar en internet cuando la UEFA de la Roma puso por error a la venta boletería del partido frente al Liverpool antes de que se sortearan las llaves de semifinales, hoy la página oficial de la UEFA daba como vencedor al Liverpool de Inglaterra, algo que si es una conspiración resultaría difícil de creer, pero que desde luego deja desde ya un precedente para Kiev. El domingo se jugará el Clásico de clubes que siempre quiere ver la afición futbolera en el mundo. En el Camp Nou jugarán Barcelona y Real Madrid. El equipo blaugrana finalmente podrá contar con Andrés Iniesta, que se ha entrenado diferenciado por molestias en el solio, pero lo que no se sabe aún es si será de la partida o se quedará en el banco. Por el lado blanco, la duda sigue estando en Isco y Varane, que han entrenado diferenciado del grupo, y si Nadine Zidane podría reservarlos para la final de Kiev. Precisamente por Champions, Keylor Navas ha sido reconocido como el jugador de la semana por su partido de vuelta frente al Bayern. Durante el 2017, el Atlético de Madrid salía eliminado en primera ronda de la Champions. En ese entonces, así hablaba Gabi, jugador colchonero, sobre el torneo del que hoy son finalistas. A día de hoy te diría que es una mierda, pero me ha dado mucho la Europa League. Entonces, si nos toca jugar la Europa League, iremos a ganarla como siempre. A día de hoy te diría que es una mierda. Bueno, comparado con la Champions, y después de haber llegado a dos finales y tres semifinales en las anteriores cuatro temporadas del máximo torneo continental, resulta en algo comprensible sus declaraciones. El Atlético de Madrid con el gol de Costa se clasificó a la final del torneo continental del que ya han sido campeones en dos ocasiones. Ganaron 1-0 en el Wanda y en el Global finalizarían 2-1 sobre el Arsenal. Del otro lado, 2-0 había sido el marcador en Francia entre el Marsella y el Salzburgo. El equipo austriaco hizo la tarea de empatar el partido con dos anotaciones en los 90 iniciales de la vuelta, pero en la prórroga el Marsella pondría al tanto de la victoria y clasificación a la final que se jugará el miércoles 16 de mayo. Para dicha final, el Cholo Simeone deberá quedarse nuevamente en la tribuna ya que su sanción por el partido de vida ante el Arsenal dio para cuatro fechas. De coronarse campeón el Aleti, inicialmente el Cholo también se quedaría al margen de la Supercopa de Europa. El mítico jugador inglés Steven Gerrard iniciará su carrera como entrenador de fútbol profesional tras ser designado como nuevo EDT del Rangers de Escocia. Es todo por ahora, no olvides hacer clic en la campana gris para estar notificado cuando subamos nuevo video. Hasta la próxima.